A finales de octubre de 2022, en la provincia de Hun Yen, Vietnam, una grave disputa familiar por la herencia provocó un trágico accidente, pues sucede que tres hermanas inconformes con la decisión de su madre de repartir la herencia entre ellas y su hermano, la cual consideraron injusta, pues al hermano le dieron la tierra que estaba en toda la carretera y a ellas en un callejón cerrado. Inconformes con la situación, en la mañana del 30 de octubre, después de que fracasaran los intentos anteriores de resolver el conflicto mediante la mediación de las autoridades locales, las hermanas llevaron gasolina a la casa de su madre, creyendo que solo iban a hacer daños menores, pues la situación se le salió de control. Como se puede observar en el clip, la madre y las tres hijas sufrieron graves quemaduras, los daños materiales se estimaron en unos 2.150 dólares. Lastimosamente, el estado de salud de la madre se deterioró significativamente debido a las quemaduras, requirió tratamiento de filtración de sangre y no pudo someterse a una cirugía de inmediato debido a su estado debilitado. Finalmente, falleció después de más de un mes de tratamiento en el Instituto Nacional de Quemados debido a las graves heridas. Por otro lado, dos de las hijas, una de 40 años y la otra de 34, sucumbieron a sus heridas. La hermana menor de 32 años recibió una pena de prisión de 22 años y 6 meses por su participación en el crimen. ¿Y ustedes qué opinan de tan macabro hecho? Me encantaría saber sus opiniones. Muchas gracias. Gracias.